Miren que cosas tan bellas hay a nuestro alrededor Los ríos, los mares, las flores, los pajarillos ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Y las nubes? ¿Y las montañas? Sí, mi Dios los creó El cielo, la tierra y el mar Las nubes que veo pasar Son grandezas que mi Dios creó Para que tú y yo podamos disfrutar Las estrellas, el río al pasar No lo puedo negar Que mi Dios los creó Cuando escucho a los niños reír Ya las sabes cantar Y los cantos cubiertos de flores Belleza sin par El brillar de la luna y el sol No lo puedo explicar Todo es obra de Dios No lo puedo negar Que mi Dios los creó Si mi Dios los creó Que lindo Si mi Dios los creó Y los gusanillos del campo Si mi Dios los creó ¿Y qué de un niño recién nacido? Si mi Dios los creó El cielo, la tierra y el mar Las nubes que veo pasar Son grandezas que mi Dios los creó Son grandezas que mi Dios creó Para que tú y yo podamos disfrutar Las estrellas, el río al pasar No lo puedo negar Que mi Dios los creó Cuando escucho a los niños reír Ya las sabes cantar Y los cantos cubiertos de flores Belleza sin par El brillar de la luna y el sol No lo puedo explicar Todo es obra de Dios No lo puedo negar Que mi Dios los creó Mi Dios los creó Y que de las bellas estrellas Si mi Dios los creó Los océanos Si mi Dios los creó Que de los pajarillos Si mi Dios los creó Y las mariposas Si mi Dios los creó Si mi Dios los creó Si mi Dios los creó El amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Toda mancha de mi ser El amor El amor, el amor, el amor Toda mancha de mi ser él lavó, mi maldad sumergió en la sangre del Dios Toda mancha de mi ser él lavó, cada día con Cristo me llena de perfecta paz Cada día con Cristo le amo más y más Él me salva y guarda y sé que pronto volverá Si vivir con Cristo más dulce cada día será Aunque no marche en la pantería, caballería, la artillería Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! Aunque no marche en la pantería, caballería, la artillería Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy Vénganse niños, vamos a marchar en el ejército de Cristo Puesto de pie, ¿listos? ¡Marche! Un, dos, 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 un, dos fácil es comprender, quien salvó a Noé, también la familia de él, y también salvó de cada animal un par, si quieres tú también, también te puede a ti salvar, si quieres tú también, también te puede a ti salvar, como el arcadero es sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos, los que en ella muy contentos se encontraban, bendecían el nombre del Señor, hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón, que hermoso el amor de Cristo, que hermoso el perfecto amor, amigo ahora el arca es Jesucristo mi salvador, como el arcadero es sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos, los que en ella muy contentos se encontraban, bendecían el nombre del Señor, hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón, que hermoso el amor de Cristo, que hermoso el perfecto amor, amigo ahora el arca es Jesucristo mi salvador. No solamente el domingo es el día del Señor, sino toda la semana, es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor en todo momento, porque no aprenden conmigo este corito que voy a cantar. Domingo siento gozo, lunes continuará, el martes siento paz, que nada me quitará, el miércoles y el jueves camino con Jesús, el viernes veo su gloria y el sábado su luz. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre, por su infinito amor. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre, por su infinito amor. Ya que lo aprendieron, ¿creen que pueden cantar conmigo? ¡Sí! Vamos a ver Domingo tengo gozo, lunes continuará El martes siento paz, que el hada me quitará En miércoles y en nueves camino con Jesús Y el viernes veo su gloria, y el sábado su luz ¡Oh gloria, gloria, gloria! ¡Oh gloria al Señor! ¡Oh gloria a su nombre, por su infinito amor! ¡Oh gloria, gloria, gloria! ¡Oh gloria al Señor! ¡Oh gloria a su nombre, por su infinito amor! Un poquito más rápido ahora, con más entusiasmo, vamos a ver Domingo tengo gozo, lunes continuará El martes siento paz, que el hada me quitará En miércoles y en jueves camino con Jesús Y el viernes veo su gloria, y el sábado su luz Más rápido ¿Pueden? Domingo tengo gozo, lunes continuará, el martes el topaz que la meditará El miércoles y el jueves camino con Jesús, revienes de su gloria y el sábado su luz Cristo ama a los niños, cuantos en el mundo están, no le importa tu color a Jesús el Salvador Cristo ama a los niños, cuantos bien, Cristo ama a los niños Si de todo corazón, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador Cristo ama a los niños, cuantos bien Cristo me ama bien, lo sé, su palabra me hace ver Que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama, Cristo me ama Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo me ama pues murió, y el cielo me abrió Él mis culpas quitará, y la entrada me dará Cristo me ama, Cristo me ama Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo ama a los niños, a los niños por doquier Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños por doquier Que lindo día nos ha dado el Señor Los pajarillos cantan y niños ya es hora de levantarse No, 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 ya, ya, ya levantes Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado, esperando amanecer Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver El sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Jesús Buenos días, toda la luz Buenos días, la voz de tu creación Buenos días, te digo en devoción Los pajaritos cantan y le ven su canción También las palomitas, el sol del Señor La flor, la mariposa, se exhibe en su color El sol de mi alma, tu creación Buenos días, Señor Jesús Buenos días, por la luz Buenos días, a toda tu creación Buenos días, te digo en devoción Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Jesús Buenos días, por la luz Buenos días, a toda tu creación Buenos días, te digo en devoción ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo, yo Muy bien, vamos a ver cómo cantas Los pajaritos cantan, las nubes se levantan A ver tú, tú, tú chaparrito Los pajaritos cantan, elevan su canción También las barricitas, exaltan al Señor La flor, la mariposa, exhibe en su color Del fondo de mi alma, yo canto esta canción Buenos días, Señor Jesús Buenos días, por la luz Buenos días, a toda tu creación Buenos días, te digo en devoción Buenos días, Señor Jesús Buenos días, por la luz Buenos días, por la luz Buenos días, a toda tu creación Buenos días, te digo en devoción Mi pequeño corazón entrego a Cristo 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 Mi pequeño corazón Mi pequeño corazón entrego a Cristo Mi pequeño corazón entrego a Cristo Mi pequeño corazón Yo le doy a mi pequeño corazón mi kleine amor Mi pequeño corazón entrego a Cristo Mi pequeño corazón entrego a Cristo Mi pequeño corazón entrego a Cristo Que yo le doy a mi corazón Cristo quiere niños como yo, yo, yo Cristo quiere niños como yo, yo, yo Niños como yo, por ellos murió Cristo quiere niños como yo, yo, yo Cristo quiere niños como tú, tú y tú Cristo quiere niños como tú, tú y tú Niños como tú, por ellos murió Cristo quiere niños como tú Yo le doy en mi corazón Esta lucecita La llave brilla Esta lucecita La llave brilla Esta lucecita La llave brilla Brillará, brillará, brillará En México y Perú La llave brilla Colombia y Venezuela La llave brilla Honduras, Nicaragua La llave brilla Brillará, brillará, brillará Así como la luna Alumbra las cabañas Así como el sol Alumbra las montañas Así quiero yo, Señor Así quiero yo, Señor Así quiero yo, Señor Que alumbres en mi alma ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Cantar al Señor ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es cantar al Señor ¡Oh, niñitos! Vamos a cantarle ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es cantar al Señor! En pueblos y ciudades La llave brilla En valles y montañas La llave brilla También en el campo La llave brilla Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará Brillará, brillará ¡Brillará! Miren, ahí viene el tren ¡Vámonos! ¡Qué tren más lindo! Miren lo más ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! Vamos en el tren A la patria celestial Súbanse, niñitos Es un tren muy especial Es el tren del Evangelio Vamos, niños, a subir Vamos, niños Te invitamos Sube a nuestro tren ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! Es el tren del Evangelio Vamos, niños, a subir Vamos, niños Te invitamos Sube a nuestro tren No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza, ni cuánto tú tengas Si en tu corazón tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren Es el tren del Evangelio Vamos, niños, a subir Vamos, niños Te invitamos Sube a nuestro tren Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Jesús, yo te amo ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren Es el tren del Evangelio Vamos, niños, a subir Vamos, niños Te invitamos Sube a nuestro tren ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren ¡Uh, uh, uh! Estamos en el tren ¡Uh, uh, uh! Estamos en el tren ¡Uh, uh, uh! Vamos en el tren Los niños son de Cristo Él es su Salvador Son joyas Son joyas muy preciosas Comprólas con su amor Joyas, joyas, joyas Joyas del Salvador Están en esta tierra Cual luz y dulce amor Los niños son tesoros Pues que del cielo son ¡Uh, uh, uh, uh! Los refulgentes parcen En horas de aflicción Joyas, joyas, joyas Joyas del Salvador Están en esta tierra Están en esta tierra Cual luz y dulce amor Mitido rayo por Cristo Yo quiero siempre ser Mitido rayo por Cristo Y siempre ser de fiel Un nitido rayo Mitido rayo por Cristo Un nitido rayo Mitido rayo seré Un nitido rayo Mitido rayo por Cristo Un nitido rayo Mitido rayo por Cristo Mitido rayo seré Joyas, joyas, joyas Joyas del Salvador Hoyas del Salvador ¿Qué es esta tierra? Joyas, joyas Hoyas del Salvador Están en esta tierra Gracias por ver el video.